lo que veo lo que quieres es un suelo realista o sea hacer la vorada está de un color yo por textura no sé creo que es bastante difícil conseguirlo pero lo que puedes hacer es modelar el suelo o sea este suelo ese es el render o sea en modelar o modelar lo que es el suelo por valdosa por valdosa entonces a ver vamos a hacerlo de cero creas el suelo por ejemplo el suelo antes me es plane ese 10 los subdivides bueno vamos a dejar así aunque puedes hacer más o menos lo que quieras o subdividir más o luego a lo mejor utilizar arrays o sea haces una parte dijésemos de ocho baldosas y luego le haces un array para que se vayan sumando dijésemos esto ya depende de ti primero antes que modelar se controla aplicar la escala esto siempre vale y tal como está un control más b y mueves el ratón y entonces aquí tienes varias opciones y dejaré la línea simple o con rueda de ratón subirla y te irá subiendo en líneas yo dejaría 3 para o sea control más b rueda de ratón y dejas 3 y aquí aprovechas para hacer la selección de caras que sería control y la contraria vamos a ponerlo de lado para que se vea y gz para que tenga el volumen vale entonces no solamente tendrás las texturas sino que tienes también esta parte de aquí los materiales se aplicarían por material nuevo que lo aplica todo voy a poner un color vale esto sería un color para todo y ahora una segunda textura material donde sería más control y para invertir la selección nuevo y este blanco por ejemplo asignar bien entonces tendría ya esto como digo puedes hacer una parte o luego por la raíz o luego duplicarlo si quieres manualmente eso ya se puede y a partir de aquí pues ya sería crear lo de las texturas o sea por ejemplo en el suelo pues si le quieres dar más realismo se le pone a algún tipo de boom o sea una textura de imagen en este caso es la 17 y tengo esta imagen por ejemplo con mapeado v el mapeado v se hace para esta selección para que sea cara por cara es letra u pero en vez de un rap se hace un reset el reset lo que hace es selección cara a cara al hacer el reset te cae te hará un cuadro por cada cara seleccionada no sé si aquí se va a ver vale o sea que cuando haces el u te hace un por cada cuadro de estos seleccionados y el contrario pues le pones un boom con el blanco y algo de negro para que tenga relieve sería material el material 2 sería este en este caso le he puesto mezcla de negro y blanco con un boom donde el noise el ruido le subes el valor este de aquí los granitos dijésemos y a ver si consigo ahora no sé si se va a ver pero bueno modo objeto a lo mejor vale donde este granulado al darle un poquito de volumen también te dará un poquito más de realismo pero ya digo esto si buscas realismo extremo ya de momento nada más te subo el blend si quieres